¿Cuántos años tiene en política? Porque cuando uno mira las empresas, las familias, hay jóvenes que tienen grandes responsabilidades, eso está muy bien. Bueno, administra el segundo municipio de la provincia de Santa Fe con muchísimas complicaciones, es una ciudad compleja que tiene problemáticas sociales, problemáticas de obra pública, está en un lugar geográfico que siempre tiene la inundación como una amenaza latente, ¿no? Sí, es una ciudad extraordinaria también. Yo, como, bueno, temporariamente líder, digamos, del equipo de la ciudad, me encanta mirar las potencialidades que tiene. Es una ciudad de un tamaño muy interesante porque tenemos escala humana, pero tenemos también el tamaño suficiente para ciertas inversiones. Tenemos una historia extraordinaria, somos una de las primeras ciudades de este lugar del país. Tenemos universidades, tenemos profesionales, músicos, artistas. Es una ciudad extraordinaria también, pero sí con mucha dificultad y con mucho tiempo de las cosas mal hechas. Desde el punto de vista de la infraestructura, del crecimiento de la ciudad, nos metimos en los ríos y este es un problema que estamos resolviendo. Estamos mucho más preparados con obras y con otras maneras de organización de la ciudad para enfrentar la lluvia y la creciera de los ríos. Pero hay que seguir trabajando en ese sentido. Tenemos un tercio de la ciudad bajo la línea de pobreza, como el país, y eso se traduce también en problemas urbanos y de falta de oportunidad. Tenemos problemas de infraestructura, especialmente aquí en el norte de la ciudad. Pero tenemos planes, esa es una novedad en Santa Fe. Y a pesar de ser la capital de la provincia que siempre estuvo muy, tal vez, condicionada por los gobernadores que residían en ella, ahora la ciudad tiene un liderazgo propio, local. Y eso creo que es un gran avance de estos últimos años, que desde que comenzó este periodo de cambio en Santa Fe se ha consolidado. El gobernador reside en la ciudad de Santa Fe y reclamamos esa condición porque lo dice la Constitución. Y está bueno que sea así, y es una ciudad política, con la vida de la legislatura y de la discusión de toda la provincia. O sea, pocas ciudades viven la política provincial como la ciudad de Santa Fe y, por lo tanto, también la política nacional. Pero es una ciudad que tiene, creo, cada vez más una personalidad propia. Y nos dicen que nos vienen a visitarnos que está más linda, que hay más cosas para hacer, pero bueno, eso no debería decirlo yo. Bien. Bien. Este programa también se caracteriza por el aporte de distintos sectores de la ciudad de Rafaela. Y ahora tenemos, en este sentido, un bloque de preguntas que nos hacen desde la universidad, la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, distintos profesores. Así que vamos a escuchar al primero, ¿le parece? Como no. Lo invito. Hola, José. Soy Néstor Clivati, profesor de la carrera de Comunicación Social y Periodista. Le quiero preguntar por este contexto en el que se van a producir las nuevas elecciones, teniendo en cuenta el rol de Cambiemos en este tiempo, en Santa Fe, y aquel que tuvo, sobre todo, su espacio en acompañar al Frente Progresista en otros tiempos y que ha generado muchas críticas. Cómo se siente desde esa postura de cambio de criterios y de intervenciones ahora en otro espacio y cómo visualiza, justamente, la proyección de Cambiemos en nuestra provincia. Bueno, me siento muy cómodo porque Cambiemos representa lo que hace muchos años venimos planteando, como oposición al quicenismo en su momento y luego como alternativa. Y creo que la gente también identifica estos valores. Son, sobre todo, valores en esa síntesis que es Cambiemos, ¿no? Los valores de la institucionalidad, de respetar las leyes, de decir la verdad, de asumir los problemas, de no gastar hoy lo que no sabemos si vamos a tener mañana, de no buscar el atajo, de hacer las cosas con esfuerzo y de reconocer el mérito. Bueno, esos valores que son los que nos llevaron a hacer oposición del quicenismo, porque el quicenismo representaba lo contrario de muchos de estos valores, hoy los representa Cambiemos. Y la gente elige Cambiemos por eso, no tanto por los candidatos, porque algunos ni siquiera los conoce bien, pero la gente advierte que el país va en esa dirección, que Mauricio Macri lidera con todos los problemas que tiene el país y con todos los errores incluso. Incluso creo que ese es un gran valor también, porque decir la verdad supone reconocer las propias limitaciones y la gente sabe que quienes tenemos responsabilidad nos equivocamos y está bueno reconocerlo. Antes de las primarias le generó cortocircuitos con el socialismo básicamente, incluso con el gobernador Lifchip. Después de las primarias, creo que usted se desahoga, porque en las urnas hay un respaldo a esa decisión que han tomado ustedes. Bueno, porque creo que interpretamos bien lo que estaba en discusión en el país. En el país, después de un cambio tan importante como el que hubo en 2015, lo que se discute en la elección siguiente es si se ratifica ese rumbo o no. Y el hecho de que Cristina Fernández de Kirchner esté como candidata y Agustín Rossi en la provincia de Santa Fe, que es un colaborador muy cercano de Cristina, que fue su jefe de bloque, etcétera, también transparenta la discusión. Y creo que en octubre se va a decidir esto. Si el Frente Justicialista, que además sacó unos votitos más en la suma que Cambiemos, o Cambiemos, que como lista individual fue la más votada en la provincia, ¿cuál es la que los santafricinos elegimos como representación? Yo estoy muy confiado de que se va a ratificar esta decisión de acompañar a Cambiemos, pero bueno, habrá que hacerlo. Y por eso convocamos a votar a quienes ya votaron a Cambiemos y a quienes eligieron una tercera opción, porque la discusión es entre esta disyuntiva y nos parece que hay que utilizar el voto y elegir a Cambiemos, aún quienes tengan mirada crítica, quienes crean que en algunas cosas habrá que corregir algún rumbo, quienes eligieron al Frente Progresista, o a Rodenas, o a Boazzo, que elijan la opción de Cambiemos, que hay que darle fuerza a este rumbo que tiene el país. Bien, ahí termino de responderle a Néstor Clivati la primera pregunta, ahora le invitamos a compartir la segunda. Mi nombre es Richard Noceda, soy profesor de ética profesional en UCS Rafaela, en la carrera de comunicación social. Señor Intendente, mi pregunta tiene que ver con lo siguiente, ¿nos podría contar cómo y por qué se inició en la vida política? De su experiencia, ¿considera valioso la participación juvenil en la vida pública? ¿Por qué el joven tiene que comprometerse con la comunidad? Y en esta tarea que es humana, ¿qué lugar le asigna a la ética? ¿Qué valores tiene que vivir el político en la actualidad? Tres preguntas del profesor Noceda. Qué buena pregunta, Richard. La primera es, ¿cómo se inició usted? Bueno, en la secundaria tenía 14 años, recuerdo incluso el momento en el que sentí como una especie de llamado, yo lo asocio un poco a la vocación que se siente para otras actividades de la vida, para el arte o para tal vez la religión. Me acuerdo en el lugar exacto en el que estaba sentado, leyendo la revista Humor, que era el medio por el que se expresaban aquellas críticas a la dictadura en los últimos meses de la dictadura, después de Malvinas. La revista Humor tenía editorialistas extraordinarios como Enrique Vázquez y otros intelectuales de la época, de esa primavera democrática. Y pocos meses después alguien entró al curso, yo iba a la escuela industrial y preguntó quién quería ser delgado de curso y yo sentí que tenía que levantar la mano, que tenía que involucrarme, digamos. Y desde ese momento nunca dejé de hacer política, así que más de dos tercios de mi vida los tengo dedicados a esta actividad. Y a la ética le asigno un lugar muy importante, diría preponderante, porque finalmente es una actividad que tiene que ver con la ética. Fíjate que hoy decíamos que cambiemos representa valores y los valores son eso. Claro, en el ejercicio cotidiano esos valores a veces son contradictorios si hay que priorizarlos y tengo muy presente esa reflexión de Max Weber sobre la ética de la responsabilidad, ¿no? Porque la diferencia entre la política y la religión es que quienes hacemos política tenemos que hacernos cargo de las decisiones que tomamos y de las consecuencias que trae. Y no es solamente quedar tranquilo con tu conciencia, sino lograr que las cosas ocurran en la realidad, ¿no? Cuando uno dice que tenemos que trabajar para que haya menos pobres, no alcanza con la convicción individual de que cierta medida está a favor. Hay que ver que eso ocurra en la realidad. Y hay que aceptar los resultados y estar dispuesto a medir si lo que uno dice que tiene que ocurrir ocurre. Pero esa es la extraordinaria experiencia de la actividad humana, ¿no? Porque la política no es solamente una reflexión, es un hacer. Y es apasionante. De acuerdo. Vamos a compartir la tercera pregunta de un profesor de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales de la Ciudad de Rafaela. Mi nombre es Silvana Moss, soy la coordinadora académica de la Licenciatura en Comunicación Social de UCS de Rafaela. Y me gustaría preguntarle cuál es la idea que tiene respecto de la formación de los dirigentes, ya que él se ha formado dentro de los ámbitos académicos y ha pasado a los ámbitos dirigenciales políticos. Bueno, es muy importante. Es, yo diría, central para el país que tengamos dirigentes en todos los partidos con buena formación. Y hay una responsabilidad que es personal, otra que es de los propios partidos y otra que es también del país que tiene que aprovechar las buenas experiencias en nuestra región. Por ejemplo, hay buenos posgrados de administración pública, de gestión. Hay buenas universidades que se ocupan de estas cosas. Pero tal vez, como en su momento se intentó con el Instituto de Capacitación y Formación Pública, la función pública a nivel nacional, como el ejemplo de Francia, que tiene una escuela de la administración pública, de donde salen todos los dirigentes importantes de todos los partidos, deberíamos concentrar un poco esa experiencia y aprovecharla hacia el futuro. Necesitamos dirigentes que comprendan la complejidad de los problemas, porque además los problemas de las sociedades contemporáneas son cada vez más complejos y, por lo tanto, las soluciones son complejas también. No hay soluciones simples a problemas tan vastos como los de nuestras sociedades. Así que le doy un lugar muy importante a la formación, que además es permanente. Yo recomiendo siempre a todos los dirigentes políticos que no dejen de leer, que no dejen de informarse y que no dejemos nunca de vincularnos con el mundo intelectual, que tiene muchas cosas para aportar. Gracias, José Corral. Estamos aquí terminando el segundo bloque de La Última Pregunta por Next TV. Escuchamos recién tres preguntas muy importantes de docentes de la Casa de Uces de Rafaela. Y ahora vamos a un pequeño breve recreo y dentro de un ratito tercer bloque con el Intendente de la Ciudad de Santa Fe.